La diputada Lilia Lemoyne, mirá lo que hizo. ¿Qué hizo? Salió del cuarto oscuro con la boleta de mi ley y en la mano. No. No, 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 no se puede. No se puede. Y le dijeron, no se puede votar, le dijeron. Ella tiró el voto igual. No, 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 no se puede. ¿Se lo pueden hablar? No, es bueno, es que no, es que el problema es ese, es que ella salió con el voto de mi ley, con el voto de la libertad avanzada. O sea, no en el sobre. No, no, no. Salió con la boleta. Con la boleta. Con la boleta. Yo digo, ¿quieren gobernar el país? No, va a ser diputada. No, pero para, para, para. ¿Lo hizo a propósito o solamente de ignorante? Bueno, mirá, son provocadores, ¿no? Constante. La información que yo estoy... Los provocadores son boludos, pero están haciendo cosas, a ver, todos lo hacen mal, boludo. Todo es en contra del sistema, todo es en contra del orden, todo es en contra... Pero la verdad no se entiende por qué hacen esto. Ojalá se lo tuvieron que haber anulado. Espero que se lo hayan anulado. Sí, sí.